La Guardia Civil detuvo en la tarde-noche desde el lunes en Chiclana a un varón con múltiples antecedentes, entre ellos por homicidio, que esgrimía dos cuchillos en la vía pública. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 20.30 horas en la calle Ayala, junto a la plaza de las bodegas, tras recibirse un aviso de que una persona estaba en la vía pública en estado de gran alteración y esgrimiendo dos cuchillos en la mano. Cuando se personó la patrulla de la Guardia Civil más próxima, comprobaron la veracidad de lo comunicado. En el lugar también se encontraban miembros de la policía local. Mientras se intentaba negociar con esta persona, la misma se lanzó hacia uno de los policías, teniendo este que sacar su arma de fuego para repeler un ataque caso necesario. Finalmente, dado que el individuo no desistió y existía peligro para la vida de los presentes y del mismo individuo, tras advertencias, un guardia civil usa la pistola Taser logrando con ello reducir a esta persona sin resultar nadie lesionado. El autor fue detenido y asegurado a la vez que se le trasladó a un centro médico para su valoración.